Los servicios ganan peso en los resultados de Apple La empresa tecnológica anunció una mejora en sus beneficios, que deja entrever cómo sus servicios ganan peso a la sombra de su producto estrella, el iPhone. En el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que abarcó los meses de mayo, junio y julio, la firma ganó 8.717 millones de dólares, casi un 12% más que lo anotado en el mismo periodo del año anterior. Los resultados de la compañía suelen acusar la baja demanda que precede al lanzamiento de un iPhone. Y a la espera del anuncio de un nuevo modelo a finales de año, Apple superó las expectativas de los inversores con más de 41 millones de unidades despachadas. Esto representa un 54% de los ingresos totales. El consejero delegado de la compañía, Tim Cook, destacó el crecimiento acelerado por tercer trimestre consecutivo, con el añadido de que los ingresos procedentes de servicios marcaron un récord este trimestre. En este sentido, los servicios registraron 7.266 millones de dólares, un salto del 21% respecto al tercer trimestre de 2016. En concreto, es Apple Store la que concentra los ingresos de la partida servicios, que abarca los contenidos digitales, el almacenamiento en la nube y aplicaciones como Apple Play o Apple Music. Los buenos resultados dispararon más de un 9% el valor de las acciones de la compañía en las operaciones electrónicas.